¿Cuál es la pregunta que nos hace mucho, tanto en los procesos de radicalización en Occidente como en los países característicamente islámicos, sean árabes, persas, turcos o de Asia o de Extremo Oriente? No hay una respuesta, hay un conjunto de respuestas, porque las situaciones que estamos viendo son muy variadas. A veces nos dicen, bueno, es que se radicalizan los pobres. Mohamed Atta, pobre. Recordemos, el hombre que monta el atentado contra las Torres Gemelas era un niño bien egipcio que estaba estudiando ingeniería en Alemania. ¿Cuántos egipcios estudian ingeniería en Alemania? Muchos, ¿no? Y su familia es bastante moderada, o más que moderada, es una familia muy laica, muy normal, muy occidental, encantada en gastarse el dinero en que su hijo estudiase ingeniería en Alemania. Bueno, en el caso de Mohamed Atta es un caso típico, digamos que los antropólogos trabajan muy bien, que son las crisis de identidad. O sea, tú te crees un chico perfectamente globalizado mientras estás con tu familia viviendo en el Cairo o en Alejandría, y viajas con tus padres a Nueva York, a Londres, a París, y disfrutas del consumo, y disfrutas de esa educación. Pero de pronto te envían a vivir solo a un campus, en una ciudad alemana, y descubres que ese no es tu mundo. Que una cosa es ir con papá a pasar unas vacaciones, y estar en un hotel, y con tus hermanos, y jijijajaja, y otra cosa muy distinta es sumergirte en una sociedad que no es la tuya. Un tanto por ciento de gente que se sumerge en una sociedad que no es la suya, sean ricos o pobres, sufren crisis de identidad. Y eso inicia procesos. Que si caes en manos de alguien con la habilidad de dirigir tu proceso, te puede llevar a la yija. En el caso de Mohamed Atta, un chico listo, de familia estupenda. O recordemos, el hijo del gobernador del Banco de Nigeria, que quería volar un avión que salía del Reino Unido para Estados Unidos. Porque el hijo del gobernador del Banco de Nigeria, evidentemente, no tenía problemas de fin de mes. Era un chico también de una familia totalmente normal, cosmopolita, que como estaba estudiando fuera, solo, en un campus, llegó un momento en que pensó que ese no era su mundo. Y segundo, que su mundo era incompatible con ese. Y tercero, que ese mundo estaba contaminando el suyo. Entonces, aquí empiezan las reacciones que generan el miedo. Un islamista es un hombre aterrado. Un yihadista es un hombre vencido por el miedo. Es un hombre que cree que su mundo no puede pervivir en situaciones normales. O derrotan a Occidente, o humillan a Occidente, o la forma de vida occidental les va a contaminar. Caso distinto al de Mohamed Atta, o al del hijo del gobernador del Banco de Nigeria, serían los descerebrados de Charlie Hebdo. Estos son otro perfil muy característico. Son chicos de barriada. Europa Occidental es el mundo del estado de bienestar. Nuestra forma de superar dos guerras mundiales es, entre otras cosas, el estado de bienestar. O mejor dicho, el estado de bienestar y el proceso de interacción europea son nuestras dos respuestas a dos guerras mundiales. El estado de bienestar tiene sus problemas. Y uno es que uno puede vivir sin dar golpe. Todo tiene pros y contras en la vida. Entonces, nos hemos encontrado con la formación de grandes barriadas, de gente que vive más o menos del estado, que trabajan un poco, pero tienen subvenciones de esto y aquello, y que no sienten necesidad de integrarse. En el caso de estos chavales, chavales eran huérfanos, y entran en el mercado de la droga, en la pequeña delincuencia. ¿Qué les pasa finalmente? Son chicos que no tienen sitio en Francia. O sea, que han quedado, de hecho, excluidos. No es que Francia les haya querido excluir, es que sus circunstancias vitales les han llevado a ser, a los 20 años ya, unos fracasados. Entonces, de nuevo, caen en manos de quien sabe manejarlo, y ese señor les dota de dignidad, convirtiéndoles en yajidines. Entonces, ellos, que están, digamos, arrastrados, que su autoestima está por los suelos, de pronto, se convierten en alguien que son importantes, que van a ser admirados en su barrio, que van a ser admirados en su familia. Y ahí encontramos otra vía. Es evidente que hay más pobres que ricos en el Islam de Occidente, y por lo tanto, nos vamos a encontrar muchos más procesos o casos de radicalización embarriadas de Barcelona, de París o de Berlín, que en los campus de Oxford o de Sciences Po Paris, donde también va a haber casos, y está habiendo casos. Pero son perfiles muy distintos. Al final, todo tiene mucho que ver con si tú te hallas o no te hallas, te encuentras o no te encuentras, en una cultura que es la tuya, pero, pero. Muchas gracias. Bueno, en la conferencia anterior tratamos precisamente de estos temas. Entonces, comentamos que, frente a la especulación alimentada por las declaraciones de nuestros jefes de gobierno, y tratamos a Cameron, a Hollande, a Rajoy, a Obama, de que no hay ninguna incompatibilidad entre Islam y democracia, que esto es una barbaridad, sencillamente el Islam es absolutamente incompatible con la democracia. Cosa muy distinta es que luego cada musulmán vive como considera vivir, igual que cada cristiano vive como considera vivir. Hay muchos musulmanes en Mali, en Marruecos o en Europa, que viven una vida normal y no andan matando ni musulmanes. La mayoría no quiere ningún. Exactamente. En el fondo, toda familia, porque el ser humano básicamente no es familiar, lo que busca es tener opción de futuro y, sobre todo, garantizar a la siguiente generación que puede avanzar. Por eso hemos visto en determinados momentos de la historia de algunos países árabes cómo la sociedad se laicizaba a gran velocidad porque sencillamente veían que con ese camino había progreso y cómo precisamente se radicaliza cuando la opción de progreso se les escapa de las manos. Un proceso que también comentábamos el otro día, que está muy acentuado por el efecto de los medios de comunicación, tanto y muy importante las series de televisión como las explicaciones que desde Qatar o desde Arabia llegan al musulmán medio sobre por qué viven como viven. Las series de televisión son una ventana al mundo y mucha gente se pregunta ¿y yo por qué no tengo opción a vivir en ese mundo? Cuando tenían opción o cuando creían que tenían opción, pues eran más moderados. Cuando sencillamente llegan a la convicción de que no tenían opción y además un señor desde Qatar les explica que no tenían opción porque sus gobiernos son corruptos y han abandonado el Islam, etcétera, etcétera, pues todo eso evidentemente es echar leña al fuego o gasolina al fuego y nos lleva a la situación en la que tristemente nos encontramos ahora y nos vamos a encontrar las próximas décadas porque este es un tema que nos va a ocupar ciertamente muchísimo tiempo. Desde luego el Corán y en general el Islam es totalmente incompatible con los valores occidentales y con la democracia por mucho que nuestros políticos para evitar alarmar o para evitar determinadas acciones digamos o comportamientos racistas o intolerantes pues insistan en que esto no es así. Ahora, al mismo tiempo, creo que es importante tener en cuenta la experiencia de que una cosa es el Islam, el Corán, la sura tal o la sura cual y otra es el componente que vemos cotidianamente en tierras del Islam o en tierras occidentales de miles y miles de familias musulmanas que viven con normalidad ante nosotros. Bueno, la versión más ortodoxa del Islam rechaza las figuras y rechaza el respeto a otras culturas. Esencialmente, Daesh, en esa lógica, no tiene ningún pudor, ninguna duda en que tiene todo el derecho a eliminar de tierras del Islam de tierras que tienen que ser puras porque la yihad es un proceso de purificación cualquier resto de culturas ajenas. Es un planteamiento fanático religioso, sencillamente, no es más que eso que es coherente con, digamos, visiones extremadamente ortodoxas de lo que es una religión. Este tipo de temas, digamos, la lucha contra la figura no solamente se ha dado en el Islam, se ha dado también en otras religiones, pero bueno, una cosa es que uno considere que no tiene que haber imágenes en un centro religioso o en un estadio y otra cosa es que las elimine, son cosas muy distintas. Es una prueba más del fanatismo de estos sectores. ¿Qué papel juega en todo ese entramado que es un avispón? La intervención de mediados de los 90 es por la invasión de Kuwait y que es, digamos, una parte del conflicto entre Irak e Irán que es además un conflicto alimentado por árabes y en parte por occidentales para contener a Irán. Digamos, las guerras posteriores a la revolución islamista de Irán, a la llegada de Jomeini con todo lo que ello implicaba. Bueno, esa guerra es un ejemplo más de cómo Occidente resuelve los problemas de los árabes poniendo su propia cara. La duda es, si Irak invade Kuwait, lo lógico es que Arabia Saudí ataque a Irak. No lo hizo, sencillamente Arabia Saudí pide a Estados Unidos y a otros estados árabes que conformen una gran fuerza y lo hagan. Bueno, todos esos vínculos estaban en la lógica de un mundo que tenía un mercado de la energía determinado. Entonces convenía proteger a Arabia Saudí, convenía proteger a Kuwait e Irak, que había sido un país relativamente próximo y que había cumplido un papel muy importante en la contención de Irán, sencillamente había perdido la cabeza a su dirigente y estaba realizando cosas que no eran aceptables ni por los iraníes ni por el resto de los árabes. Está aquello en el inicio, bueno, en el inicio está la invasión de Kuwait, en el inicio está la propia creación de Irak, o sea, digamos, el origen es el desmembramiento del califato y eso no es una cosa de la que alguien en concreto sea responsable. Es verdad que los británicos y franceses empujaron un poquito, a ver si se caía más rápido, pero se iba a caer, pero decían la razón de que el califato era anacrónico, era incapaz de mantener su influencia en un mundo ya del siglo XX y incluso finales del siglo XIX. Ha habido, perdiendo poco a poco, territorios. En la cultura islámica, el transformar un gran califato en un conjunto de estados donde muchos de ellos no tienen ninguna tradición de estados es enormemente problemático. Y todo lo que estamos viendo es, sencillamente, el hundimiento del gran esfuerzo que se hizo para establecer un orden post-califal en tierras califales. Durante un tiempo creímos que funcionaba, porque había desarrollo económico, porque estaban enraizando, o eso creíamos, ideas occidentales como el socialismo, el populismo, el nacionalismo, parecía que Siria funcionaba, que Irak funcionaba, que Egipto funcionaba, crecían. Al final, lo que ha ocurrido es que el boom demográfico de una parte, los altos niveles de corrupción, el insuficiente crecimiento económico-social, ha creado un ambiente donde todo ese orden se nos ha venido abajo. Podemos discutir eso. La guerra civil argelina, la intervención occidental o Arabia occidental en Irak. Podemos ir caso a caso, pero al final perdemos la visión de conjunto. La visión de conjunto es que todo lo que levantamos después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial para establecer un orden en el mundo que deja el califato, no ha arraigado, o mejor dicho, no ha arraigado suficientemente. Ahora estamos en una crisis de ese edificio. ¿Cuánto de ese edificio se va a mantener en pie? No tengo ni idea. Los historiadores no se equivocan sobre el pasado, al futuro somos maestros, no salimos. No lo sé. Es evidente que estados como Egipto no son de antes de ayer, no son un invento poscolonial, pero otros sí. Líbano sí. ¿Qué futuro tiene Líbano? No lo sé, pero es preocupante. ¿Qué futuro tiene Jordania? ¿Otro invento británico? No lo sé, pero ellos están muy preocupados por su futuro. La segunda pregunta, Israel. Bueno, pues Israel es un país que está donde tiene que estar, es decir, en torno al monte de Sion, que es un lugar que desde hace 4.000 años es problemático. No recuerdo en ningún momento los últimos 4.000 años donde el monte de Sion y el monte del templo hayan sido lugares tranquilos. Los tienen muy complicado, muy, muy complicado. Todos tienen la vida pros y contras. Durante unos años han estado aguantando muchas tonterías por parte de Occidente sobre su comportamiento. Ahora ya nadie habla de Israel. Porque en estos momentos la realidad se ha impuesto ya no es un problema del asentamiento tal, el asentamiento cual, si la frontera está dos metros más allá o dos metros más acá. Porque sencillamente no hay otra parte. O sea, los palestinos no son una cosa. Están rotos entre los palestinos, digamos, tradicionales y los palestinos islamistas de Hamas. Por lo tanto, ¿qué se puede negociar con una parte que no es tal, sino que está rota? No hay nada que negociar. O sea, cuando uno oye a un ministro de exteriores, por ejemplo nuestro, hablar de proceso de paz, exactamente de qué me estará hablando este hombre. Proceso de paz de Palestina-Israel o de Uruguay-Paraguay, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí no hay ningún proceso de paz en curso, porque no hay posibilidad de hablar con nadie. Es una guerra civil del islam, una guerra cultural del islam que va a durar un montón de tiempo. En estos momentos, Israel tiene muy tranquilo su frontera sur, que es Egipto. En medio está el Sinaí, que es un espacio de guerra, pero no son amenazas estratégicas. Lo que ocurre en la península de Sinaí o lo que ocurre en la franja de Gaza no pone en peligro la supervivencia del Estado de Israel. Son temas que te ocupan. Y ya está. Es muy duro para la sociedad, pero no pone en peligro el Estado de Israel. Los palestinos no han puesto nunca en peligro el Estado de Israel. Han complicado la vida de Israel, y mucho, pero no lo han puesto en peligro. Israel lo dice, mi problema es Irán. ¿Y qué me cuenta lo otro? Si Estados Unidos es capaz de jugar con Irán y de permitir que tenga armas nucleares, y si Irán ya ha llegado al Líbano y ya ha llegado a Siria, que son la frontera norte de Israel, Israel tiene frontera con Irán. Y bueno, todos sabemos cuál es la intención de Irán respecto de Israel, ¿no? Entonces, evidentemente, Israel tiene un problema. Israel tiene una de las clases políticas más potentes del mundo. Tiene un ejército extraordinario, pequeño, pero extraordinario, que es toda la sociedad israelí. Tiene un servicio de inteligencia, tiene músculo, y tiene capacidad de establecer alianzas internacionales en ese momento determinado. Pero están muy preocupados. Es evidente que tienen muy buenas relaciones con Jordania y que los jordanos son los más interesados en que no hayan estado palestinos. Porque ya han vivido esa experiencia de vivir con los palestinos y no quieren repetir. Entonces, bueno, la frontera sur y frontera este está bien, pero la frontera norte no está nada bien. Y luego, pues ellos temen, como es normal, mucho lo que pueda ocurrir en Jordania. Mucho. Hace muchos años, yo estaba haciendo la tesis doctoral, estaba en el archivo de la Administración Británica. Y recuerdo colas esperando que me diesen un negajo. Y en las colas del archivo de la Administración Británica estábamos gente de todas las partes del mundo, porque el Imperio Británico ha tenido una gran presencia, y entonces había investigadores de todas las partes del mundo. Y recuerdo en la cola una conversación de una chica saudí, monísima, encantadora, muy educada, charlando, no sé siquiera por un americano o algo semejante. Y haciendo rato, el norteamericano le preguntaba por cómo llevaba ella, era evidente que era una chica muy sofisticada y muy educada, cómo llevaba ella las rigideces de la vida saudí. Y ante el asombro del norteamericano, ella dijo que el mundo saudí y en general el Islam era un chollo para la mujer. ¿Por qué? Sí, porque había una compartimentación clara de competencias. Este es mi mundo y este es el mundo del varón. Y en mi mundo yo soy muy poderosa. Y la mujer puede divorciarse. Hay un conjunto de elementos, digamos, que en una visión de lo que es el matrimonio o la sociedad, donde hay un reparto de funciones, para ella, para esta chica, eso estaba bien. Bueno, reflejaba un sentir de muchas mujeres árabes. Evidentemente no de todas. Y esta niña pertenecía a la clase alta, entonces posiblemente tenía padres muy civilizados y no tenía problemas. Cada cual del mundo desde el ángulo en el que está. Qué duda cabe. Lo que quiero decir es que hay muchas personas, varones y hembras, en el Islam, que ven natural ese reparto de competencias. Y que consideran que es otra contaminación occidental mezclar los papeles del hombre y de la mujer. Que es bueno que haya una división radical entre unos y otros. Bueno, digamos, no es mi competencia hacer juicios de valor sobre eso. Cada sociedad tiene sus ritmos de desarrollo. Cada sociedad sigue su curso. Lo que yo he visto, y los hechos evidentemente lo confirman, es que una de las bases del islamismo es precisamente el papel de las mujeres. Igual que en el mundo occidental, el machismo lo alimentan las madres. Pues, en cierta medida, en el propio islam, las madres educan de forma distinta a hijas e hijos y preservan comportamientos que para nosotros pueden ser calucos. Pero eso es un punto de vista solo. En primer lugar, los recursos de Occidente son espectaculares, en todos los sentidos. Y cuando somos capaces de ponernos de acuerdo en algo y tenemos voluntad de desarrollar algo, digamos, nuestro margen de maniobra es enorme. El problema que hoy tenemos es que las instituciones, los grandes organismos internacionales, a través de los cuales trabajamos, han quedado anacrónicos. O sea, la OTAN es una cosa de la Guerra Fría. Sin la Unión Soviética, la OTAN es una organización, pero no es una alianza. Porque no percibimos ni las amenazas ni los riesgos de esa manera. Antes era la amenaza nuclear soviética. Y eso aclaraba muchas cosas. El PSOE no lo acababa de ver, pero el resto de Europa lo tenía muy claro. Hay divisiones acorazadas soviéticas, hay armas nucleares soviéticas. Eso es un problema. Hay que contenerlo. En estos momentos, los occidentales y los europeos en concreto, depende de dónde estamos, si estamos en Polonia o estamos en Italia, vemos el mundo de forma distinta. Por lo tanto, esas organizaciones ya no son el lugar donde nos reunimos y acordamos qué vamos a hacer. Lo que hacemos ahora, lo hacemos en clave bilateral, como en el siglo XIX. Diplomacia, diplomacia, llegan a acuerdos, de pronto en vez de ser dos son tres, pero es diplomacia clásica. Utilizamos los organismos cuando nos interesa, para, digamos, en el agotriz de caja de herramientas. Temas logísticos, temas de apoyo, pero la voluntad, la acción, la hacen en estos momentos los estados. Los estados, uno a uno o uno más uno, no tienen capacidad para hacer frente a un problema de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, en lo fundamental, el problema del islam es un problema interno del islam, que solo los musulmanes van a resolver o no, con mucho tiempo por delante. Dos, nuestro papel es el de contención y estabilización de áreas concretas. Estabilizar Libia nos olvidamos, pero estabilizar Marruecos nos concentramos. O Mali, donde es posible, nos concentramos con los gobiernos de cada lugar, ayudándoles de forma muy distinta. Somos incapaces de tener una visión común. Somos incapaces de tener una estrategia común. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo en adelante es acciones concretas por los vecinos. Estados Unidos está en la etapa final de una presidencia. Le quedan dos años al presidente Obama. Con Obama ha habido un cambio generacional. Cuando hablamos de Obama siempre tenemos un problema. Y es, digo, tenemos, los que nos dedicamos a analizar y explicar estas cosas tenemos un problema. Y es que no nos resulta fácil distinguir la naturaleza progre de Obama de la naturaleza generacional de Obama. O sea, ¿qué hay en Obama de generacional? ¿Qué hay en Obama de progre pijo? Es complicado. Hasta dentro de unos años, cuando le hayan sucedido otros de su quinta, empezaremos a ver de verdad lo que es generacional de lo que no es generacional. No sabemos si el siguiente gobierno, el siguiente presidente norteamericano, va a rectificar la política con Irán o no. Todavía es pronto para saberlo. Pero hoy por hoy, Estados Unidos es un país que no quiere verse involucrado en zonas que no sean de directo interés. Y para ellos, el mundo árabe, árabe-persa, no es directo interés. Es un problema de los europeos. Y como nos recuerdan, habéis estado 30 años tocándolos las narices diciendo que queréis autonomía, pues aquí tenéis autonomía, es vuestro momento utilizar la Unión Europea para poner orden en la región. Hay mucho en la generación Obama de ganas de dar un bofetón a los europeos por las tonterías que hemos estado haciendo y diciendo durante 30 años de los norteamericanos. Están muy cansados del antinorteamericanismo europeo. Muy, muy cansados. Y con toda la razón del mundo. Entonces, Estados Unidos ayuda a quien se ayuda. Es decir, que si nosotros los franceses montamos una operación en Mauritania, por poner un ejemplo, y pides a los norteamericanos colaboración técnica y apoyo de determinada manera, es muy fácil contar con ello. Si es una operación montada, sensata, inteligente, bien. Si esperamos de los norteamericanos liderazgo, nos olvidamos. No van a hacerlo. No lo van a hacer. Tienen zonas para ellos más delicadas. Como por ejemplo, todo lo referente a la expansión naval china. Lo que está pasando en el mar de la China oriental y en el sur de China, eso sí es un problema para ellos. Directo. O que Corea del Norte tenga 20 cabezas nucleares, eso sí es un problema para ellos. Porque esas cabezas llegan a territorio de soberanía. Es ahí donde están concentrados. Esto es un lío, pero es un lío. Si le piden ayuda para cosas concretas, lo estudiaremos, pero no más. El no entender esto es la cosa más normal del mundo. Le aseguro que estas cosas... Olvidémonos de que con tres conferencias vamos a entender esto. Uno lo dedica 30 años y sigue enloquecido. No es tan fácil. Ahora, el mundo Shií es un mundo muy influido por Bizancio y por lo tanto por la iglesia cristiana ortodoxa y de ese mundo toma una estructura jerárquica. El Islán de Mahoma no tiene estructura jerárquica. Cuando leemos un periódico, un clérigo suní, vamos mal, o clérigo o suní. Pero en el mundo suní no tiene clérigos. Ni hay sacerdotes, ni obispos, ni nada por el estilo. En cambio, en el mundo Shií, por vecindario con Bizancio, con la iglesia ortodoxa, poco a poco va tomando esa estructura. Al tener esa estructura, tiene un principio de poder y un principio, digamos, de autoridad teológica. Y por lo tanto, si tiene un estado fuerte, e Irán es un estado fuerte, el mundo Shií no necesita establecer redes ni nada por el estilo. Sencillamente es la estructura del estado, que es un pequeño califato. Esa estructura va penetrando en otros países. Es el caso, por ejemplo, del movimiento Hezbollah en Líbano, creado en la embajada de Irán en Beirut, sobre un primo movimiento tradicional, Shií, no particularmente violento. Entonces, como los iraníes de Khomeini estaban molestos porque el movimiento Shií libanés era, digamos, tranquilo. Entonces, lo que hicieron fue inyectar un nuevo instrumento, Hezbollah, el partido de Dios, para hacerse con el control del mundo Shií ya en clave islamista. Y Hezbollah atenta a Buenos Aires, Hezbollah atenta a donde quiere, Hezbollah está en la franja de Gaza forjando a los milicianos de Hamas, etc. Por el contrario, el mundo Suní, al no tener una estructura religiosa donde haya un principio de autoridad, tiende, por lo tanto, a movimientos que nacen en torno a una autoridad. ¿Quién es una autoridad? Normalmente un imán. Un imán es un señor, a medias jurista, a medias teólogo, que o está en una universidad, o está en una mezquita de referencia, y como tiene estudios, puede emitir una fatua que es un pronunciamiento determinado. No es como cuando se pronuncia el gran ayatolá Ali Hamenei, pero es un principio de autoridad. Desde ahí hemos ido viendo cómo se han ido creando organizaciones, hermanos musulmanes, la yihad islámica, Al-Qaeda. En estos momentos, la yihad suní está fracturada en dos movimientos que son la misma cosa, pero solo con una rivalidad de liderazgo y con una diferencia de orden táctico. La rivalidad de liderazgo es ¿quién manda? Si un señor que suponemos que anda por Pakistán, por la zona tribal, por Baciristán, que es un señor egipcio llamado Al-Sawahiri, un cirujano de una familia muy respetable, muy importante egipcia, o si por el contrario es un señor llamado Al-Baghdadi, que anda en estos momentos en Siria, creo, y que dirige una escisión de Al-Qaeda. Al-Qaeda en Mesopotamia se pelea con la Al-Qaeda central y establece una elección distinta. La pelea es uno por liderazgo y otra por un problema de orden táctico, y es el siguiente. Al-Qaeda no da mucha importancia al control del territorio. Da mucha importancia al efecto de los actos violentos sobre la calle islámica y sobre las familias occidentales. O sea, utiliza un espacio determinado como munición para combatir en el campo de batalla real, que es el campo psicológico. Es la mente, los sentimientos de la gente, de los musulmanes o de los occidentales. Para ellos, el cuarto de estar de una familia es el campo de batalla. La munición es una agravación. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer ellos es convertirse en una productora. Tengo que producir espectáculos que generan impacto. Porque al final, esa gente va a obligar a los gobiernos a hacer esto o aquello. Esa lógica de Al-Qaeda que es muy moderna y es una revisión de las lecciones aprendidas en la Guerra Civil de Argelina y en la Guerra de Vietnam, que es donde se aprende cómo se derrota una potencia occidental, que es muy fácil. Solo hay que tener la voluntad y el aguante. Pero derrotar una potencia occidental es la cosa más fácil que existe. Pero hay que estar dispuesto. Los afganos lo han hecho con Kalashnikov, que es una cosa bastante elemental, y los iraquíes igualmente con un aglamento relativamente poco sofisticado han conseguido derrotarnos. Por el contrario, Estado Islámico, reconociendo todo este bagaje estratégico, lo que dices ya, pero el control del territorio también tiene ventajas. Entonces no voy a renunciar a tener pozos de petróleo, a controlar bancos, a controlar ciudades, entre otras cosas, porque yo veo que Hitzbola en Líbano es un actor reconocible, un actor prestigioso. Nuestros embajadores van a ver a Hitzbola. Los ministros consideran que Hitzbola es un actor serio. Hitzbola no es peor que el Estado Islámico. Podemos decir que son más inteligentes o más capaces, pero no son peores. Sencillamente, como Hitzbola controla Líbano, los diplomáticos sencillamente van a hablar con Hitzbola y reconocen y rinden pleitesía a las autoridades de Hitzbola. Lo que dicen al Bagdad y compañía es, ¿por qué nosotros vamos a resignarnos a ser unos fuera de la ley si podemos ser tan respetables como estos canallas? Decíes. Si los occidentales van a bajar la cabeza, tiene una facilidad, los occidentales van a bajar la cabeza, a gusto. Sencillamente, vamos a controlar el territorio y ya verás cómo vienen aquí. Esa es la disputa. Pero, más allá de estas disputas que son, digamos, pequeñas, la yihad es la yihad. Por lo tanto, para un grupo argelino o para Boko Haram en Nigeria, Camerún, da igual rendir pleitesía a uno u otro. Porque, en lo fundamental, todos saben lo que quieren. Que es arrasar con los líderes que nosotros llamamos moderados, humillar a Occidente, imponer el califato, la salía, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en el Cáucaso, fundamentalmente, en el Cáucaso Norte, hay una guerra civil que lleva ya muchos años. Lugares como Dagestán y demás, pues están ahí las milicias, Chechenia, Dagestán, están ahí las milicias, son milicias suníes, muchos de ellos formados en Afganistán, que siguen combatiendo contra Rusia, que para ellos es un país herético, un país cristiano, un país enemigo, que indebidamente penetró desde el fin del siglo XVIII en la gran región del Cáucaso. Y que, además, es un actor importante en la crisis en general del último califato. Entonces, ellos siguen ahí, luchando. Rusia mantiene una política compleja y es que en casa no aceptan ni la mínima tontería con los islamistas y, sencillamente, es una política extremadamente dura de eliminación, pero en política exterior no tienen inconveniente en apoyar, por ejemplo, a Irán con el solo objetivo de debilitar la influencia de Estados Unidos en la zona y forzar lo que están ya consiguiendo, que es la retirada norteamericana. y eso a ellos les habla mercados de muy distinto tipo y áreas de influencia. Los chiíes, en parte, porque tienen en común el rechazo a estas milicias, que son suníes, pero, digamos, los rusos son capaces de separar lo que es mi casa de lo que es fuera de mi casa. El tema del petróleo y el gas, la salida del gas es un tema enormemente conflictivo, por una parte, porque Rusia por una parte es exportador, pero por otro lado nos encontramos con China, que es la gran potencia necesitada de energía. Hemos visto cómo, ante las dificultades que Rusia tiene en los instrumentos con la Unión Europea, se van a abrir en un futuro medio en gasoductos y oleoductos que unan Rusia con China. Eso requerirá cuantiosas inversiones y va a hacer muchísimo daño a Rusia y mucho bien a China, que va a aprovechar la debilidad rusa para exigir precios muy ventajosos. Rusia venía llevando a cabo una estrategia muy inteligente con el apoyo de Alemania a través de las dos pinzas del cangrejo, el North Stream, la corriente del norte, que desde aquí saldría hasta Alemania, lo cual ya es una realidad. De esta forma Alemania puede recibir el gas ruso sin pasar por los estados bálticos ni por Polonia, ni por Bielorrusia, ni por Ucrania. Es decir, que Rusia puede castigar a esos países sin castigar a Alemania, que es un ejemplo de la solidaridad alemana respecto a los países del este. Y por otro lado, estaba el South Stream, que iba a entrar por Balcanes hacia Hungría y toda esta zona centroeuropea. En estos momentos, el South Stream está en crisis por la crisis de Ucrania y están pensando en salir por Turquía. Hay un complejo acercamiento de Rusia con Turquía, las relaciones con Turquía son siempre de psiquiatra, son muy complicadas y muy contradictorias, pero los dos tienen intereses en aprovechar la debilidad europea y tratar de debilitar el influjo norteamericano en la región. Bueno, Rusia es un país que tiene un monocultivo, que es la energía, y por lo tanto necesita sacarlo a los mercados. La política que está haciendo es una política que tiene un coste para ellos y lo van a pagar y lo están pagando. Pero si les compensa es su problema. Desde luego Europa en los próximos años va a cambiar su forma tanto de consumir energía como de proveerse de energía y va a tratar de depender mucho menos de Rusia. Tenemos aquí los estados los famosos TANES, los estados de Asia Central. Estos estados han vivido en la órbita ruso-soviética durante ya algún tiempo. Es una de las primeras zonas de expansión de la vieja Rusia, de los primeros TARES. Son países muy corruptos, son países cogidos con la finalidad en el sentido de que es un poder dictatorial pero que detrás de eso no hay mucho más. Son países muy ricos, son países donde los grupos islamistas están ahí, entre presentes, pero pueden ser perseguidos con mucha contundencia y esos países por una parte no querrían depender tanto de Rusia pero por otro lado saben que sería un error dar la espalda a Rusia y acercarse a Estados Unidos porque Estados Unidos es un socio muy poco fiable. Es una novia inquieta que nunca sabes dónde está y en esta zona del mundo las inquietudes son muy caras. entonces más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, están ahí, son islam, tienen una gran presencia rusa por las migraciones rusas durante dos siglos y tratan de encontrar su espacio. Desde luego la política rusa es de incorporación a través de la nueva comunidad de países amigos que Rusia viene desarrollando desde los días de Yeltsin. de cuando Yeltsin comete el error de hacer saltar la Unión Soviética y a continuación tienen que tratar de rehacerla para mantener la influencia de Rusia sobre la región. Esos estados nos van a dar sorpresas porque están en fase de desarrollo limitado y porque son enormemente corruptos y complicados. ¿Pero son también de mayoría CHI o SUNY? SUNY. ¿SUNY? ¿Están programas de prosaigüenza? Cuando yo he hablado de la amenaza iraní era porque me habían preguntado por Israel. Entonces para Israel el problema es Irán. Es cuando he hecho énfasis en la amenaza iraní. Dejando digamos la perspectiva de Israel a un lado que está donde está y es un país que tiene su lógica para mí no son peores ni unos ni otros. O sea hay CHIIs normales y CHIIs fanáticos como los que gobiernan y hay SUNYIs normales y SUNYIs fanáticos como los que dan tiros. No veo que en ese sentido un país sea mejor que otro. Lo que veo es que Irán en estos momentos con el gobierno que tiene pues está fomentando determinadas acciones que nos van a complicar mucho la vida. Ni sí ni no. Vamos a ver. Depende de dónde se coloque usted en la geografía en el mapa. Entonces depende de dónde se coloque le diré cuál es su mayor amenaza. pero para el mundo las dos. No veo que uno sea menos problemático que el otro. Para nada. Desde luego un Irán nuclear en esa zona no es que sea un problema es que es un auténtico problemón. En el tema de los cristianos en la zona los cristianos siempre preferirán a los CHIIs desde la revolución de Jomeini. ¿Por qué? Porque al constituir la revolución de Jomeini un Estado no necesita ser tan radical como lo es Al-Qaeda y por lo tanto puede establecer acuerdos de vasallaje. Un cristiano no es una persona digna ni normal pero no se le mata. Se le convierte en un vasallo. Los cristianos que quedan en el Líbano que cada vez son menos como es normal viven en régimen de vasallaje respecto de Hezbollah. Con esto Hezbollah lo que consigue básicamente es romper el frente cristiano-suní que funcionó en algún momento y eso para ellos tiene mucha ventaja y sobre todo qué necesidad tienen de eliminarlos. No están en la fase de fanatismo en el que ahora se encuentra Estado Islámico porque tienen el poder el poder tranquiliza mucho. Entonces para un cristiano maronita evidentemente el mundo es una tranquilidad. Para los coptos en Egipto los hermanos musulmanes o Al Qaeda han sido y son un enorme problema. Qué duda cabe. ¿A España por ejemplo qué es el problema? Bueno, eso lo decía antes díganme dónde se encuentra el mapa y le cuento qué es el problema. Si vamos a España está muy claro nuestra frontera sur es Marocos y Argelia aquí no hay Chíes. El tema Chíes es un problema que afecta a una región y que afecta a la proliferación nuclear. Si Irán llega a tener armas nucleares Araya Saudí va a tener armas nucleares y Egipto las va a tener. ¿Eso es un problema? Yo creo que es un problemón. No es un problema. Es un problemón porque Araya Saudí puede desaparecer en 15 años. Entonces armas nucleares por ahí en no estados es la última broma que yo querría ver porque las armas nucleares de pronto aparecen en Rabat. No estamos hablando de estados sólidos. A mí eso me preocupa muchísimo. Ahora en el corto plazo mi problema es Marocos y Argelia que duda cabe. El tema Chí es un problema que afecta a los libaneses a los jordanos a los israelíes herejes. ¿Los llaman herejes en los sumidos? En su propio lenguaje porque estamos utilizando categorías cristianas. Sencillamente son formas incorrectas de vivir el Islam. Vamos a ver sobre el tema de la distancia la idea de lo que pueda ocurrir en Líbano nos afecta. El problema es que el mundo árabe es una sola cosa. Sí, pero vamos pero que decías el Islam es un problema del Islam. Caramba, ¿no? Vamos a ver lo que quiero decir es que la naturaleza del problema ante el que nos enfrentamos ahora es un problema interno y por lo tanto nuestro margen de maniobra es muy limitado. La tensión entre islamistas y lo que se llama moderados incorrectamente es una tensión en la que por muchas piruetas que hagamos nuestra capacidad de influir es muy, muy, muy limitada. Y eso lo tenemos que asomir. no es cuestión de montar una operación y resolver esto no es un tema de orden cultural y esto lo tienen que resolver ellos con mucho tiempo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es tratar de ayudar a estabilizar zonas que están en peligro y en las zonas que están estabilizadas ayudar a que haya inversión y desarrollo económico y social porque si no esa gente se va a mudar y se van a mudar hacia el norte no se van a mudar hacia el sur ni hacia el este se van a mudar hacia el norte y no, no, no yo no digo que vayan a volver lo que quiero decir es que vamos a reconquistar las tierras con el vientre de nuestras madres si, si me conozco como sabes el islam lleva mucho tiempo entre nosotros los europeos en España muy poquito porque España era un país poco atractivo hasta hace poco tiempo y luego lo dejó de ser también en un tiempo muy breve en otros lugares pues como Francia como Bélgica como Holanda hay enormes comunidades musulmanas y esas comunidades musulmanas han vivido como siempre ocurre pues una experiencia muy plural o sea es muy difícil hacer generalizaciones hay musulmanes que son ministros y están al frente de grandes compañías y hay musulmanes que ni se integran ni se van a integrar hay familias musulmanas que en una cultura de régimen antiguo tienen muchos hijos aunque no tengan dinero y ya el estado belga se ocupará de y familias musulmanas que porque se han integrado están muy preocupados por la educación de sus hijos entonces tienen los hijos que calculan pueden de verdad tener dotándoles de la educación que ellos quieren que tengan igual que una familia no musulmana hay un poco de todo bueno el cómo vaya a ser la evolución de estas grandes comunidades musulmanas es una incógnita podemos ser pesimistas o optimistas depende de qué parte de la botella queramos ver por ejemplo si nos vamos al norte de Inglaterra y vemos ciudades donde campan por sus respetos con un modelo de no integración absoluta seremos muy pesimistas si vamos a algunos barrios franceses en torno a las grandes ciudades podemos ser muy pesimistas si vamos a otras zonas podemos ser más optimistas en cualquier caso la integración de los musulmanes es un juego a dos tiene que ver con ellos y tiene que ver con nosotros nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes para hacer atractiva la integración y sobre todo enseñarles el camino de un modelo de integración que no implica renuncia identitaria un ejemplo vamos a ver yo durante un tiempo vivía en el norte de Estados Unidos en Minnesota yo cogía el coche y me metía por dentro de Minnesota y veía casas con banderas noruegas y entraba en un establecimiento comercial y veía una foto de los reyes de Noruega y yo preguntaba ¿y esta cosa noruega que les he dado a ustedes? ya no es que esta es una zona de colonización noruega ya ustedes son americanos naturalmente no somos norteamericanos pero nos sentimos muy encantados de nuestras raíces y los reyes de Noruega vienen todos los años inauguran las fiestas del no sé qué otras cosas absolutamente norteamericanos los marines patriotismo americano pero están encantados de sus tradiciones de sus bailes de sus comidas y vienen los reyes de Noruega una vez al año bien es un modelo de integración clásico donde se mantiene la identidad y en Estados Unidos y en otros países europeos como ejemplo Francia encontraremos los armenios los no sé qué con sus comidas sus restaurantes sin problema no todos hacen el mismo recorrido entonces para nosotros lo fundamental es localizar los problemas donde están y ver en qué medida esos grupos necesitan una política especial para facilitar la integración que nunca será total nunca será total pero esto es la vida y sobre todo si nosotros voluntariamente hemos dejado de reproducirnos y ellos voluntariamente siguen reproduciéndose de que nos quejamos y a la suegra y todos a la seguridad social no son tontos si tú le regalas la seguridad social que a nosotros tanto nos cuesta no van a ser tan idiotas de rechazarlo esto es lo que tiene la sociedad de bienestar que está diseñada para un tipo de gente y cuando llegan otros con otras lógicas pues evidentemente abusan pero tú les dejas los países del Golfo son muy distintos aparte del tamaño que es evidente cuando uno mira el mapa pues las malas relaciones entre Qatar que es una cosa pequeña y Arabia Saudí que es muy grande pues es evidente en Libia están combatiendo uno contra el otro y en Siria también y las relaciones son espantosas Oman mantiene una posición mucho más prudente respecto por ejemplo de Irán que Arabia Saudí bueno Emiratos de entrada es plural como se lo me indica y en general tratan de ser digamos más moderados que otros sectores pero bueno tampoco pueden perder de vista ni mucho menos la posición hegemónica de Arabia porque todos ellos al final dependen del músculo todos ellos son muy conscientes de que enfrente está Irán y cuáles son las intenciones de Irán respecto de ellos y todos ellos son conscientes de lo que el Estado Islámico y Al Qaeda quiere hacer con ellos Al Qaeda o Estado Islámico no distingue entre Saudíes Emiratos Oman estos matices para los yihadistas de verdad son menores entonces bueno Irán está jugando con todo eso antes hablaba de que en Yemen están los chiítas pero en Yemen no hay dos partes hay tres partes hay una parte de Yemen que controla Al Qaeda Al Qaeda que en teoría a diferencia de Estado Islámico no está tan preocupado por el territorio controla muchos kilómetros cuadrados en Yemen y están atacando desde abajo arriba desde sur a norte y en Siria tenemos el efecto contrario que más tarde o más temprano veremos cómo toman dirección al sur Estos estados por una parte están generando una enorme capitalización ahora un poquito menor el ritmo por la caída de los productos energéticos y naturalmente hay mucha gente que tiene dificultades de financiación hay un país el reino de España cuya capacidad de ahorro es muy limitada y tiene un problema histórico de necesidad de financiación exterior uno puede decir vamos a ver por qué un país como España mantiene unas relaciones tan íntimas monarquía a monarquía empresa a empresa con Arabia Saudí pues porque no tiene cash y porque en una época de crisis nuestras empresas de ingeniería que son de las más importantes del mundo necesitan obra y entonces pues buscamos una alianza con países que nos están creando un problemón enorme de seguridad y de supervivencia bueno usted se lo puede contar al ministro García Margallo pero él estará más preocupado por conseguir contratos para nuestras empresas no creo que alguna pregunta se queda en el futuro pero bueno para la próxima por si acaso alguien ya queda alguna duda o alguien que no haya entendido todo pero vamos estaba muy claro pero por si acaso nada saber que lo vamos a volver a colgar en youtube la anterior también está colgada en iTunes U de iTunes University también va a estar colgada la conferencia y os mandaremos el link para que podáis volver a escucharla si queréis nada más a continuación como siempre ya os traéis nuestro cóctel para los que queráis quedaros a compartir un rato y muchísimas gracias un placer María gracias 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 gracias